Recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifani Valencia. Hola, hola, hola. Estoy recorriendo a Siloencuay en medio de esta lluvia que empieza a estas horas de la noche, este 28 de marzo del 93. Sigue cayendo agua a estas horas de la inicio de la noche, acá en la ciudad de Cali. Recorriendo a Siloencuay. Los rayos. Los rayos en medio de esta lluvia. Lleve en la varea de Siloencuay, Cali, Colombia. Este recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifani Valencia. Allá va la chimoltrufia. En recorriendo a Siloencuay. Lleve en la varea de Siloencuay a estas horas de la noche de hoy. 28 de marzo del 93. Empieza pues a llover a estas horas de la noche, acá en la varea de Siloencuay. Este recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifani Valencia. Siloencuay de Doña Rubifani Valencia. ¡Ah! ¡Ah!